Cuando aparezcan mis cosas y me meten en jalar mi cama... Dice que la deja por el tío de ropa, de la maleta, de la maleta... Desayemos los dos porque se está afeitando, está muy ocupado. Te va a mandar a estudiar. ¿Por qué colocas palabras de mi audiencia en el sol? Y yo acá lo que menos quiero hacerte daño, pero ¿sabes por qué? No porque me caigas bien, porque en este momento ya colapsé contigo, y por algo terminé anoche contigo. Solamente por lo que te quiero hoy en día, que aún el amor no se quita de un momento a otro, y quizás porque me llegué a enamorar de ti, y te lo digo, pero ahora que ya terminamos, me enamoré de ti, no te haría daño. Y te lo digo ahora, que ya terminamos, sí, Tony, me enamoré de ti. Lograste tu objetivo, pero bueno, las cosas como son. Jamás te haría daño, ni adentro, ni afuera, ni en ningún lugar del mundo. Para que tú lo sepas. Te lo regalo, ahora sí que sí, en papel se lo fan. Por favor, no voy a contestar. Yo espero que Chile te saque de este país. ¿Por qué no queremos españoles malos? Porque todos los españoles que habían llegado antes eran buenos. Se hacieron toda la vida imposible. Y está diciendo cosas a los españoles. Luli y Hernancito. Se venga a ser la víctima, linda. Que su pololito va a sufrir tanto y me da tanta pena el pendejo. Porque es como mi hermano chico, va a sufrir. Jamás que claro que lo vaya a eliminar. Adelanto el capítulo. Vas a estar a tu pololito. Que no la estoy contestando, no la estoy buscando y mira lo que está haciendo. La respeto, Teresita. Más respeto, por favor, por una persona que viene a hacer una actividad. Perdona, es que está buscando problemas. Cállate tú y me callo yo. Pero la última no me va a callar. Le pido un poquito de respeto, así como yo lo respeto a ustedes. Si no quieren hacer la actividad, los quiero aquí y me dan la explicación en la cara. Ahora. Más que estoy arca. Arca. Yo no te lo juro. Eres muy mala persona. Pero bueno, mira. Ay, madre mía. Toma, tu perrito que quieren tanto, que ahora lo tiene en brazo. ¿Otra vez? Eres una mal tratadora de animales. Y lo digo en tu cara y frente a tu futuro pololo de nuevo. Se reía de Tony cuando lo trataron de gordo y chico. Eres mala también. Te cuento que mientras ella estaba atenta, escuchándote a ti y riéndose. Porque se estaba riendo porque te trataban de gordo y de chico. El perrito me hacía cariño. Se quería acercar a mí y ella lo apartaba. Y bueno, en ese entonces el perrito se estaba ahogando con esto. Toma, para que no se vuelva a ahogar. Tío, para que me manda a mí, tíralo. Pero usted el otro día también estaba... Pero y cálmelo, ¿cómo yo ahora? Bueno, toma, José Alex. Para que no se vuelva a ahogar, de verdad. No, no, está guapo. No, pero el ha nacido y se va a volver a ahogar. Sí. Españoles malos. Nos está llamando malos, Tony. Y aquí también, Liz, españoles malos. No, bueno, no sé, al que le caga el poncho se lo... Pónenos. Gracias a los españoles por la oportunidad que nos han dado a Tony, a Alex, a Liz y a mí. Gracias, estamos muy agradecidos con el país porque es encantador. Bueno, mismo que la niña le escuche porque ya... Era un minuto. Pero bueno, me dejas conversar. Tú has dicho un minuto y ha pasado 15. Bueno, si te colocas celosa o te molesta que esté hablando... No, celoso no. Simplemente yo vine a hablar aquí una cosa. Pero te acaba de pasar y necesito pedirle disculpas. Yo estoy hablando con él, le has dicho un minuto y llevas 10. ¿Te puedes correr? Neira, ¿sabes qué? Con tu actitud va la razón de lo que pienso. Cínica. Falsa. Para concluir, porque también no te quiero dar la lata. Porque ya nos lo terminamos y ya fue. Yo me quedo con lo lindo, no con lo malo. Te pido disculpas. Que seas feliz. Eso es lo que me gusta. ¿Qué? Me estás juegueando. A ver. ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Se quiere meter? Porque me va a enojar si te he dicho, no voy a discutir contigo porque no me apetece. No, a mí tampoco, Lardo, me cae infiel. Pues para caerte bien, por favor, te pido que no me vuelvas a tratar así. Porque si yo te trato bien, espero el mismo trato. Sí, si es que no lo sé, no vamos a estar con él. ¿Está fumando en tu cama? No. Sí. Sí, están fumando. Fuera, fuera. Mira, siempre soy yo la mala onda que manda a fumar afuera, así que no lo voy a hacer. ¿Te puedo pedir un favor a las dos? No fuméis ahí, por favor. Parece que tengo el perrito. ¿Y te puedo pedir un favor yo? Te lo pido. ¿Me puedes empezar a respetar desde ahora tú también? Por favor, te lo pido, por favor. ¿Y yo también te pido por favor? Puede ser. Fumo contigo siempre fuera y no pasa nada, pero dentro y con el perrito al lado no me gusta. Porque luego la cama huele a tabaco. Espérate que tengo que fumar en mi cama, me fumo en el carro y se acabó. Sí, por favor, ¿le puedes decir que no fumo en mi cama? Ah, por favor. Es que me huelen las sábanas a tabaco. Es que no, esto sé que no lo va a permitir. Dile a tu pololo que me diga por qué le dices a Tony, si Tony es mío todavía. Para que te lo diga a ti. Ya, pero ¿qué falta de respeto? Ahora yo logro Victoria's Secret. Llamame a Victoria's Secret. Victoria's Secret, para que suba, para que sema el nivel de ella. Ok, muchas gracias. Yo no entiendo el jueguito que tienen. O sea, se odian, se casi se matan, se cortan el pelo. Y luego después que se lo cortan, son tan amigas. Y se ponen a fumar ahí. Yo te pido, por favor, que eres el único al que escucha, porque ni a Adrián. A mí tampoco me escucha, te lo digo en serio. A mí tampoco me escucha. Echaste los huevos, tío. Ok, pero es que no puedo más. A mí me advirtieron dos chicas, de que he cuidado con ellas. Son las dos iguales. Pero yo pensaba que era de otra forma. Son las dos iguales, sí. Pero eso es normal, o soy la... o yo estoy... o sea... Es que aquí pasan muchas cosas normales. Extrañas, anormales, ¿no? Esta es la casa de los anormales. Hoy día es el día de que todo cambiará, solo eso. Resumen. Resumen. Llegó esta señorita, que me empezó a descalificar como mujer, como persona. ¡Toni! ¿Te vas a quedar al final con Oriana o no? ¿Qué dices ahora? ¿Te estoy preguntando o te estoy diciendo? ¿No? Ah, para, Luli, para. Entonces todavía te sigo queriendo. Yo también. Yo todavía te sigo queriendo. Solo eso. Pero eso no significa que vaya a volver contigo, te voy a olvidar. De orgullo. ¡Olé! ¿Qué pasó? 100% soltera, güey. Me han dejado... ¿Soltera? Tres... Dos hombres me han dejado. No es mal que por quien no venga, dicen por ahí. ¿Por eso me paré? Yo no tuve nada. ¿Sabes que un hombre puede ser cualquier güey? Si te digo algo, yo creo que sé, ahora que salió afuera, el güey está tan picado, si tú no lo pescaste, te quedaste con el nudo, el güey dice, voy a inventar esta güey para separar la relación, así se queda aquella persona con él. Si cualquier hombre puede decir que yo tuve esto y yo soy con él, siempre pasa eso, güey. ¿Cuántas veces han inventado de mis ojos? ¡Qué estupenda! ¡Qué nueva, buena vibra! Vamos a hacer una clase de tantra muy rica. ¡Ay, de verdad, qué guapa! Yo dije, viene de Jote. ¡No! ¡Guau! Venga. La Luli cada vez que llega una chica y es guapa hace lo mismo, ¡ay, qué linda, qué guapa! Y le digo Barbie y todo. No, y Barbie lo hizo porque como sabes que a mí me dicen que soy una Barbie, empieza la nueva Barbie y me miraba como para acoderme. No me fijé cuando te miraba, pero si me fijé que lo decía reiterada. Sí, me miraba todo el rato. Prefiero que estés tú con él porque quiero su esencia de una mujer que le grita a ti. ¿Quién es? Espérame, qué alegrita a ti. Mira, aquí es un avión. ¿Cuál es? ¿Por qué él no se merece? A ver, pero no. ¿Él? A ver, pero era mi ex. Ah, y la peticita Fer. Esa. Yo creo que tú te quedes con él. De verdad, porque de verdad, él es muy bueno. Ay, no me jodas que tenemos a Lalo aquí. Sí. Qué asco. A compartir con Lalo. Qué asco tan grande. Es una guarrada, mira esto, qué sucio. Se quiere matar, Mila llegó inútil en campo. Porque no va a mantener espacio, porque esta necesita una esquina entera. ¿Qué tal es Lola? No, hay mucho blog, ¿no? Como hay. ¿Sí? Sí. Pero qué simpático, ¿no? Porque por la vista está mucho con esta. ¿Cómo hace con todas? Tengo una bolsa llena de joyas que me compro en María una, no sé. Para que tú sepas, en Italia habré cerrado seis tiendas para que yo entrara sola a hacer mis compras. Pagó nomás, ¿por qué va a decir? No, no, lo que dijo Mau Ximénez, me dijo a la motelote, lo siguiente. Las cosas como son. Dijo, Adriana, te quiero mucho, pero pague así lo que usted pueda. Bye. Mira Luli, yo te voy a decir algo. Si a ti no te compran ni un plato de comida china y Hernán Cabana no es capaz de pagarte un completo, es porque eso es lo que tú mereces. A mí me llevan a Italia y me compran de todo. ¿Sabes por qué? Porque yo me lo merezco. A mí me llevaron a Italia y me reconocieron como Polola, cariño. A usted no sé si la han reconocido todos como Polola, porque yo te vi con varios ahí, que fue la noche y pa' afuera, querida. Chao, no sé a tu nivel. Una vez más voy a confiar en una persona, caí en tu trampa. No me llores porque no me merezco. No me llores porque no me merezco. No me llores porque no me merezco. Ella es muy mala conmigo, ¿para qué me pide perdudarte? Después me toda he quedado posible, la había creído. Quise volar Y conocí la soledad Jogué al amor sin entregar Sin esto Soy la otra vez No sé vivir Soy la otra vez Sin amor Quiero saber Cómo es que siente una mujer Soy la otra vez No sé vivir Como algunos de ustedes se imaginarán Lo que les vengo a comunicar Está directamente relacionado con Luli Luli ha decidido abandonar definitivamente el programa Bueno, yo entiendo que esto los afecta directamente a ustedes A nosotros también Como programa Pero esta ha sido su decisión Pensando que es lo mejor para ella Y obviamente nosotros Vamos a respetar eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!